hola que tal mi gente estamos mire llevándose a ustedes estos videos para que puedan ver cómo está la unión en estos momentos puedan ver un poquito cómo están los movimientos acá en la unión en estos días un saludo soy para todos así está el movimiento para acá en la unión en estas tardes muchos saludos y para todos los que siempre ven los vídeos esperando sea de su agrado ver un poquito como está digamos la unión tiempo donde el mercado municipal está cerrado vamos a dar un pequeño recorrido así para que puedan verte las imágenes como está digamos el lugar para que puedan ver ustedes un poquito de cómo está el momento por acá en la unión muchos saludos y para todos los que siempre ven los vídeos esperando pues que sea de agrado de todos lo pueden observar está cerrado lo que es el mercado vamos a observar pues no es que muchos saludos ahí para todos miren el ambiente por acá en estas horas de la hora de la tarde cita en lo que es la unión pueden observar está solo un poquito ahí pueden ver digamos vamos a ir aquí por el sector la despensa para ver cómo está el movimiento también pueden observar lo que es una parte porque es tarde a lo mejor está por esto un poquito calmado porque es tarde pueden observar observar así el ambiente por acá vamos a ir conmundo ah pues como iba diciendo el mercado municipal de la unión está cerrado pueden observar ustedes está cerradito el mercado así que está el ambiente por acá espero que les gusten los vídeos ya que lo estoy haciendo para que ustedes estén al día con lo que está pasando por acá en la unión pueden observar pues el mercado está completamente cerrado acá digamos este no hay nada está cerradito así es que ahí está bueno pues miren así está el ambiente por acá en la unión en el salvador a estas horas de la tarde esperando pues que sea el agrado de todos pero un poquito de la unión como pueden observar pues está bien solo todo solo como pueden observar está muy solo así está el ambiente por acá y quiero que usted lo disfrute vamos a ir a dar la vuelta al contorno para que puedan ver digamos un poquito más de lo que es la unión en estos días vamos a caminar por acá por las calles para que vean un poquito cómo está el ambiente no sé si el sol me va a ayudar un poquito ahí porque como que está afectando un poquito el sol pero ojalá que puedan ver bien el vídeo recuerden que todo lado con la intención de que ustedes pues se mantengan al día con lo que está pasando en la unión y pues gracias a dios pues hoy por la tarde está solo un poquito aquí no sé por la mañana cómo será pero por las tardes está un poquito solo el lugar y ojalá pues que esto ayude mucho en este barco este ahí el ambiente desde la unión está un poquito solo así es que podemos observar un ambiente muy libre de tránsito un ambiente muy libre de tránsito está solo, está solo podemos observar un movimiento muy libre aquí tenemos otra área de entrada del mercado está completamente solo y pues ahí pueden observar ustedes estamos así de esta manera desde acá desde el centro de la ciudad de la unión así está el ambiente vamos a recorrer un poquito más la calle la calle de San Carlos para que la vean vamos a hacer dos vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más desde acá desde la unión de salvador para ustedes bueno estamos aquí nuevamente para llevarles a ustedes el recorrido aquí al contorno para que puedan ver ustedes cómo está la unión en estos momentos saludos ahí para todos ustedes esperando pues que puedan ver bien el video desde acá de la unión ya este está un poquito calmado a estas horas de la tarde pueden observar ustedes que es este así como está la cosa ustedes pueden ver ahí saluditos ahí para toda la gente que ve mis videos en todas partes del mundo donde quiera que llegue este video pues muchos saluditos y que pues estén bien por allá donde quiera que estén muchos saludos a todos ¿estamos pues? ¿todo bien? con todo, con todo ahí estamos estamos con todo rebuscándose de septiembre esto me llega en la rebusca bueno pues saluditos ahí para todos los taxistas entonces ahí están miren esta es la unión en estos momentos pueden observar los movimientos pues aquí en esta ciudad en frente de la caldilla pueden observar pues este bendito hoyo que nunca los quieran ahí está para ustedes vamos a observar acá así es el tráfico también por acá este lado así pueden ver ustedes un poquito aquí muchos saludos ahí para todos los que siempre ven los videos ahí está para ustedes vamos a hacer recorrido por acá por alrededor para que puedan ver un poquito más la unión en estos momentos saluditos ahí a todos vamos a caminar un poquito por acá para que puedan ver digamos cómo está el movimiento acá en la unión así es que muchos saludos ahí para todos suscriptores del canal y por supuesto para la página la unión en salvador fiestas gente más a través de facebook saludos ahí a todos recorriendo las calles de la unión para que vean cómo está el ambiente por acá muchos saludos ahí a toda la gente que siempre ve los videos desde la unión para el mundo ahí está el ambiente por acá para que lo puedan disfrutar muchos saludos ahí para toda la audiencia esperando pues que disfruten el video que es para ustedes con mucho precio saludos ahí para todos este es la unión del salvador en estos momentos cuando estamos en el cuarto día tercer día parece del cierre del mercado municipal ahí está para que puedan ver un poco de tu linda tierra la unión así es que muchos saludos a toda la gente que siempre ve los videos esperando que disfruten un poquito de estas imágenes para que nadie se lo cuente que vea cómo está que vea cómo está el ambiente por acá en la unión a estas horas de la tarde este día que día es hoy ya no me acuerdo que día es hoy creo que hoy es lunes o martes no lunes lunes ahora parece que es lunes ahora no me acuerdo creo que sí es lunes ahora es que ahí está el ambiente que se vive por acá en las escuelas del mercado municipal que por el momento se encuentra cerrado así es que ahí está saludos ahí para todos hemos dado la vuelta para que puedan ver todo todo alrededor del parque hemos andado para que puedan ver un poquito de su linda tierra de salvador bueno pues ya lo voy dejando esperando les haya gustado este video con mucho cariño con mucha presión por ustedes saludos bendiciones y no se olvide dejar mi like ahí el video por favor muchas bendiciones a todos cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima con un video más para ustedes muchos saludos y para todos gracias por ver esta vez hasta luego cuídense cuídense mucho saludos para todos